Señor, que hermoso es amanecer y saber que te tengo a ti, gracias por despertarme nuevamente a esta vida que tanto amo. Amado Dios, a ti pertenece mi vida, a ti confío mi hogar, mi familia, mis sueños, mis proyectos y todo lo que anhelo alcanzar. Señor, cuida a las personas que más quiero y que tu dulce amor nos dé fuerzas para seguir adelante. Hoy declaro con amor que este día será un día feliz, lleno de dicha y bendiciones, pues tú me proteges y me cuidas de todo mal. Amén. Buenos días. Amén.